¡Dios mío, Fritz! El mismo, ¿tú quién eres? Soy yo, Spencer. ¿Marta? Sí. Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos. ¿Significa que soy... ¿Methany? ¡No! ¡Soy un gordo y viejo pellejo! Esto no puede estar pasando. Dios, ¿cómo vamos a volver a casa? Es un videojuego. O sea que tenemos habilidades especiales. Puntos fuertes. Audacia. Velocidad. Pasión arrolladora. Toma, eso es un hombre de verdad. Odio este juego. ¡Todo el mundo a correr! Para poder salir de Jumanji, deberemos ayudarnos unos a otros. Igual estamos en coma. ¿Qué? La videoconsola pudo electroclarar. ¡Ábrele la boca y sácala! No pienso abrir eso. ¿Estás bien? ¿Sigo siendo un viejo gordo? Me temo que sí. Te lo advierto. Creo que pego muy fuerte. Menuda leche. ¿Qué juego es este? ¡Vamos a volver! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Si te traerte! ¡Suscríbete! ¡Si te trao! ¡Si te trao! ¡Si te trao! ¡Si te trao! ¡Gracias! 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 Este cuerpazo puede darte pa'l pelo cuando quieras. ¡Ay, ay! ¡Te quemas!